Medina, va Medina y al centro, pelota arriba, hurtado, oh, Solís, gol, 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 de Cienciano Coicha, Aparicio Descuenta, en 38 minutos, ya había sacado una Solís en la segunda, también, llega el rebote Aparicio Descuenta, Sporting Cristal 4, Cienciano 1. Y participa en los dos centros Franco Medina, primero en la etapa de Solís, después el buen centro, llega Paolo Hurtado, para cabecear abajo, bien, complicar a Solís, y Coicha Aparicio en el rebote, para poner el descuento, tarde, pero el descuento al fin y al cabo, y Cienciano que lo quiere seguir buscando. Excelente centro, bien Coicha, estando siempre al borde del área. La salida de Chávez, repercusiones.